5 tips para sobrevivir en LEGO Fortnite y no morir en el intento. 1. Farmea todo lo que puedas y más. Lo primero que debes hacer al entrar en tu mundo es aprovechar el primer día para farmear todo lo posible. Alrededor de la base encontrarás un montón de recursos que podrás recoger del suelo. Recuerda no alejarte mucho de tu base. Y si te encuentras en apuros, regresa a tu campamento para que la bombardera brillante le dé una buena tunda a esos malhechores. 2. Recuerda prestar atención a tus barras de hambre y temperatura. No salgas por la noche. Hace frío y te costará más moverte. No intentes dormir para pasar la noche. Mejor usa antorchas. Puedes salir del paso con el hambre perfectamente recogiendo todas las vallas del suelo. Cuantas más tengas, mejor. 3. En las cuevas siempre lleva antorchas. Recuerda ir dejando antorchas por el camino para no perderte. Si no alcanzas algo dentro de una cueva, puedes construir estas escaleras de 2 de material. 4. Procura dejar la exploración y la construcción para el final. Recuerda tener siempre un buen nivel de pueblo, mejorar tus bancos de trabajo y hablar mucho con los NPCs para desbloquear nuevas recetas. Y 5. Procura pasártelo bien porque al final del día tú eres el único que decide cómo jugar. Y compartir tus consejos en los comentarios. Recuerda que también puedes suscribirte a este canal para estar enterado de todas las noticias sobre este juego. Además, próximamente estaré subiendo una guía completa definitiva sobre todo lo que puedes hacer aquí. Al igual que puedes hacer estos...